Música Y tuve que llorar amargas lágrimas Lloré, mucho lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Pena que me hace sufrir Cuando yo siento que tú no me quieres Mejor no quiero vivir En tus ojitos yo miro Que tú me quieres a mí Cuando yo siento que tú no me quieres Mejor no quiero vivir Mejor no quiero vivir ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es el otro copo! ¡Es el otro copo! ¡Es el otro copo! ¡Gracias!